¿Quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo con total seguridad? Entra en eneva.com para España y Latinoamérica Link en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a una recopilación de PlayerPeaks de IconoPrime Voy a abrir el mío también, así que nada, espero que os guste el vídeo Que dejéis un pedazo de like y una suscripción que ayuda muchísimo Y vamos para arriba Y nada chicos, disfrutad del vídeo, suscribiros, dadle like Gozároslo, comentad que os ha salido a vosotros y vamos para allá Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com es tu página Curro, muchísima suerte Ya paso olímpicamente de todo, eh Bueno, francés, inglés, holandés A ver, hay buenos 91, 93, 96 91, 93 y 96 Bueno Puede ser Pires, puede ser Desaili, puede ser Vieira Bueno Este no, ni nos interesa Aquí puede ser bueno, 94, 93 Pero también 93 puede ser malo Y el último Y no menos importante Vamos a ver, los curro Muchísima suerte Y vamos ¡Vamos! 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 Cuesta más de un millón ¡Sí! ¡Vamos, curro! Pues venga Suerte, Iván A ver ¡Vamos! 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 No está mal Podría ser peor ¡Le damos! Pues venga, suerte, tío Venga, eh Francia Inglaterra ¡España! Desaili, Vieira, Treceguet Pires Basura El buitre Puyol A ver Solo salvaría que fuese Vieira Vieira o Butragueño Venga, vamos a darle, eh Chechu Suerte ¿Le damos? Pues venga Suerte, tío A ver Bueno, brasileño No es Nazario, eh No es Nazario porque lo tienes Este es irlandés Sí, ¿no? Sí ¿Quién? Cuidado francés, eh Makelele Noventa y tres ¡Ah! Vale, 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 vale O Carlos Alberto O O Cafú, ¿no? Carlos Alberto Cafú A ver, ¿quién es? Cafú o Capita Chicos Cafú Cafú Bueno A ver No está del todo mal Ese Cafú, eh Petit Petit King Y Cafú A ver Uy, 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 uy A ver, España Suecia Alemania Noventa y uno Torres, ¿no? Torres o O O hierro, chaval Larsson Oh, Balak, ¿no? O Svastiger A ver, yo cogería Torres, eh Yo cogería Torres Ojito cuidado, eh Venga, va Francés, español, francés Vale Primer francés Vieira de Salipirés Treceguet Español Butragueño Puyol Y segundo francés Makelele Petit Esto Sí, pues Has visto poco, eh Mister Pedrazo Solo lo puede salvar Vieira Y Butragueño Vamos a verlo Madre mía Madre mía Que basura de pi Chaval Venga Mucha suerte, tío Vamos a ver Las medias Las nacionalidades Bueno, George Best A ver A ver No está mal, eh No está mal George Best Prime El argentino Ya nos da igual Por cierto Ayer me salió Zanet Tiene un sobre de 100 Y George Best Muy bien Muy bien George Best, ¿no? Es muy bueno Es muy bueno Es win Es win, chicos Es win Pues venga Mucha suerte, tío El francés nos interesa Vamos a poner francés Con todo Concentración, por favor, eh El inglés Nos da igual Es basura siempre O sea, no hay ningún inglés bueno Durísimo, eh Durísimo puede ser Uff No, va a ser el Wright O el otro O el Barnes Right Casillas, ¿no? Bueno, chicos Ya tenemos la plantilla hecha Vamos a entregarla Vamos a darle cañita Y vamos a ver Mi icono Prime De Player Pick Vamos allá, chicos Lo tenemos Uuuu Lo que todos queréis Ver Y que me salga mugroso A ser posible Mejor, ¿no? Bueno, chicos Ha llegado el momento Le damos No es Gullit No es Best Y no sé si tengo alguno más Prime No, Haji lo tengo ya Sergito Haji ya lo tengo Me vamos a ver Las nacionalidades Francia, Holanda, Alemania A ver Son buenas, eh De Francia Me gustaría Vieira De Holanda Cruyff Y de Alemania Mataus Y van a ser Pires Van Nistelrooy Y Balak No, no, no No os rayéis Pires Van Nistelrooy Y Balak Venga, va Makelele O Petit Mugre Mugre Y este Si no es 93 Es Mugre Mugre Balak Vale Makelele Van Nistelrooy Y Balak Vamos a verlo, chicos Y es Makelele Van Nistelrooy Es Bastiger Vaya Bazofia De Icono Vaya Basura De Icono O sea Mal o no Lo siguiente Van Nistelrooy Es lo que hay, chicos Es lo que hay Vaya Boom Boom Guau Oh Me sirve muchísimo Colgado Ah, que cogías el de la derecha Me sirve muchísimo Colgado A ver, si quieres a Rivaldo Lo cogemos A ver, una mezcla Entre Ronaldinho y Ronaldo Sí Altyazı M.K. Cele Milen 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 Milen